El tema COVID lo voy a dar en las últimas 96 horas a partir de los cortes del día jueves a corte de ayer por la noche 565 casos nuevos, a corte de jueves por la noche 191, a corte del viernes 139, a corte de sábado 141 y a corte de ayer por la noche 54. Tenemos 3 activos incluyendo a la 3 hospitalizados, 238 distribuidos en 59 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector 38 de pacientes hospitalizados, 3D, con ventilación mecánica asistida, no hubo a corte de defunciones en las últimas 96 horas.